Amigos, son las 8 con 9, aquí está conmigo ahora, voy a hablar con el principal oficial ejecutivo de la base Bucana, el Deputy Commander, Ulises Márquez, lo dije bien. Marrero. Marrero, Ulises, Ulises Marrero, bienvenido Ulises. Buen día Rubén, gracias por darnos el espacio para estar aquí esta mañana. Bueno, que me gustan ustedes este weekend 4 de julio en Bucana. Bueno, como ya has dicho, hay varios eventos alrededor de Puerto Rico para el disfrute de la familia y en Bucana no nos quedamos atrás. Tenemos la celebración del 4 de julio, no lo hacemos el miércoles, jueves, que es el 4 de julio porque hay gente que todavía, como tú mencionaste, trabajan el viernes. Solo vamos a celebrar el sábado. Va a haber música en vivo, vamos a tener un cierre con Joseph Fonseca, vamos a tener fuegos artificiales. Bueno, espérate un momento, yo espero que por lo menos haya barbecue. El barbecue viene pronto en septiembre. En septiembre viene con una competencia de barbecue para el público. Pero vamos a tener kioscos, vamos a tener artesanías, vamos a tener exhibiciones. Sobre todo el público está invitado, la instalación va a estar abierta al público. ¿Al público? Va a estar abierta al público, tienen que tener licencia de conducir. Todas las personas adultas mayores de 18 años deben tener licencia de conducir, los menores no. Va a tener un costo nominal de 10 dólares. Mucha gente pregunta, ¿y por qué tiene un costo nominal de 10 dólares? Es que para mantener estos programas que no se financian con fondos públicos, fondos federales, son autosustentables. Hay que tratar de verla, colectar para poder llevar a cabo este tipo de eventos para los soldados, su familia, retirados, veteranos y en este caso el público en general. ¿De qué hora a qué hora? Comienza a las 4 de la tarde y culmina a las 11 de la noche. El sábado. El sábado. Y para los que quieren ver los fuegos artificiales, comienzan a las 9 y media de la noche. Brutal. Usted llega a el Fuerte Buchanan con su licencia vigente. La muestra le autoriza la entrada para los 10 dólares y tiene el beneficio de los kioscos, la música, los fuegos artificiales, la verbena y un buen rato. Y a eso le sumamos en el ambiente más seguro de Puerto Rico. Bien, bien seguro. Me consta. Yo estuve hace poco en Fort Novo Cell en Alabama y aquello es tranquilo. Digo, ese fuerte es una ciudad. Es una ciudad dentro de la ciudad. Sí. Y la vamos a pasar en familia, la van a pasar bien. Aparte de todos esos otros eventos alrededor de la isla, para los que se quieren quedar en la área metropolitana, tienen al Fuerte Buchanan el 6 de julio, 4 de la tarde. Y esto lo hacen recurrentemente. Esto lo hacemos todos los años. La celebración del 4 de julio lo hacemos todos los años. A veces lo hacemos en el mismo del 4 de julio, si es cerca del weekend. Y si no, pues lo cambiamos varios días para estar seguros de que la gente no trabaja el otro día y puedan ir y disfrutar. ¿Qué van a hacer en septiembre? En septiembre tenemos la competencia de barbecue. La primera se hizo el año pasado. Fue súper exitosa. Yo me atrevo a ir. Rubén, te invitamos a que seas juez. Puedo ser juez. Pregúntale a Verónica. Claro, claro. La vas a pasar bien. Bueno, puedo ser juez o puedo ser partícipe. O puedes participar también. Tenemos como 20 equipos que ya están inscritos para la participación. Sí, eso. A mí me gusta eso. Se pasa muy bien. Se come mejor. Y de nuevo, en un ambiente seguro. Bueno, pues a todos los que quieran participar de las actividades del 4 de julio, no mañana 4 de julio como tal, sino el sábado en el Fuerte Bucanan, ¿qué deben hacer Ulises? Deben comunicarse al 787-707-3440. Y ahí le dirigen su llamada al servicio de moral y recreación de la instalación que están a cargo de estos eventos. Gracias y éxito. Muchas gracias, Rubén, por tenernos aquí. Siempre.